e Irache Sorzabal, en español y en euskera. ETA ha decidido el cese definitivo de su actividad armada. Fueron los encargados de anunciar hace casi cuatro años el cese definitivo de la violencia de ETA. Con euskadería escatuta, con euskadería socialista. Después, con la banda ya sin actividad, pasaron a dirigir lo que quedaba de ETA fundamentalmente a solucionar problemas con los huidos, con las armas y los presos. Hoy han caído al sur de Francia en una operación conjunta de la Guardia Civil y la Policía Francesa. David Pla fue dirigente de Jarray, ha pasado varias veces por la cárcel, pero finalmente Francia lo dejó en libertad por falta de pruebas. Se está creando una presión salvaje contra el conjunto de fuerzas que hemos apostado por euskadería. En cuanto a ella, Irache Sorzabal está enmarcada en el ala más duro de la banda terrorista, la que se oponía al fin de la violencia. El Ministerio del Interior destaca la colaboración entre España y Francia en esta operación que descabeza los restos de ETA.